Como una forma de agradecer su esfuerzo y dedicación, este jueves personal médico y de enfermería del área COVID-19 del Hospital General de Saltillo, fue sorprendido con una serenata muy especial. Respetando la sana distancia y los lineamientos del nosocomio, los mariachis llegaron hasta este lugar donde levantaron el ánimo no solo de quienes se enfrentan a la enfermedad, sino de quienes día a día luchan por salvar la vida de otros. La iniciativa fue de Patsy Pérez, familiar de un paciente con COVID-19 que se encuentra internado en esta área y que precisamente cumplía años. A raíz de esto y aparte de que ya traíamos como la necesidad, como que el deseo de agradecer la atención y el trabajo de todos, pues se me ocurrió, dije pues sería lo mejor, pregunté primero si podíamos. Los médicos dijeron que adelante, no había problema. Después les preguntamos ahí a los de seguridad, total que nos autorizaron. Para ella y su familia, el trabajo de las enfermeras, enfermeros y doctores ha sido invaluable, ya que no solo se preocupan por el estado físico de sus pacientes, sino porque se sientan seguros del esfuerzo que se hace por sacarlos adelante. Es más que nada eso, pues agradecerle a todo el personal. No tenemos manera de darle todo nuestro agradecimiento por el esfuerzo, el trabajo, la entrega que dan. Todos son bien amables, desde los médicos, los enfermeros, los informes son muy claros, siempre muy serviciales. Patsy Pérez dijo sentirse contenta de que por instantes el dolor, la preocupación, la angustia y el cansancio se hicieron a un lado, llevando un poco de alegría a través de la música. Estaban los médicos bailando, los enfermeros desde adentro y afuera también había personal bailando, tomando fotos. Muy agradecidos ellos con nosotros y pues nosotros les dijimos que finalmente era una manera de demostrar el agradecimiento que tenemos. Para RCG, Lorena Zamora. Solo para el personal médico que está dedicada. Muchas gracias. Tú no quieras.